Hola Lighters, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Yo soy Berta y hoy os traigo uno de vuestros vídeos favoritísimos del canal, mi rutina de noche. Esta rutina empieza sobre la una, una y cuarto, que es cuando terminamos clases y bajamos todos juntos al campus a comer. Y nada, os grabé estas escenas para que viéseis mi universidad, que me parece preciosa y estoy súper a gusto. Y una cosa que no suelo hacer todos los días, pero que esa semana me tocó, fue subir a la biblioteca con un compañero a repasar, porque era la semana de exámenes parciales, y nos quedamos repasando conceptos de economía, que es la carrera que estoy estudiando. Ese día repasamos la elasticidad. Sobre las 5 cojo uno de los últimos buses dirección a mi ciudad, ya que pasan bastantes pocos, y me gusta muchísimo leer. Ahora grabando este audio ya me lo he terminado, pero ahí me faltan las últimas páginas, de verdad, qué libro tan bonito. Y nada, aquí vendéis llegando a mi ciudad y entrando a mi casa, porque tengo unas ganas impresionantes de descansar. Y como siempre, mirad mis perritas como me reciben, no pueden ser más monas, de verdad, como las quiero. Mi hermana está arriba estudiando, pero mis padres no están porque trabajan. Así que nada, yo lo que hago es subir a mi habitación, a descansar un rato, estar en redes sociales, echarme a la cama, bueno, lo típico que haces cuando te pasas 6 horas en la uni y necesitas contacto con tu cama. Estoy un rato mirando vídeos en YouTube, como por ejemplo este de BTS, que es un grupo que he despierto hace poco y me encanta. Y nada, en las demás redes sociales, como Whatsapp, Twitter, Instagram, etc. Me podéis seguir en Instagram si queréis. Este es mi perfil, me llamo Berta Long Life. Y nada, me haría mucha ilusión porque me lo curro mucho y me hace muy feliz. Y cuando considero que haya estado un buen rato con el móvil y recuerdo que tengo obligaciones, me dirijo al baño a desmaquillarme y a ducharme. No sé por qué ese día me dio por hacerme el eyeliner, así que nada. Con la galma me quito mis joyitas y me empiezo a desmaquillar para después hacerme una buena ducha calentita. Y yo siempre, antes de ducharme y de irme a dormir y de todo, lo que hago es peinarme. No sé por qué, pero es que se me crean muchísimos enredos porque tengo mucho, mucho, mucho pelo. Y no sabéis cómo me jarté al ver cómo me quedó el pelo, de verdad. Mi pelo de por sí es súper liso y después del moño me quedo con estos rizos súper raros, de verdad. O sea, me lo pasé tan bien. Así que nada, aquí me veis peinándome como una loca. Estoy un buen rato, en verdad. Y nada, después ya me desvisto y entro en la ducha siempre, siempre, siempre con música. Y evidentemente, ahora estoy con BTS, pues BTS. Y después del karaoke de cada día toca mimarme. Mi parte favoritísima del día, sin lugar a dudas. Me encanta, me encanta echarme cremita en la piel porque me siento súper calmadita y me encanta ir a dormir con esa sensación. Y luego, pues lo de siempre. Me peino y me aplico un serum que me funciona muy bien, la verdad. Lo tengo desde hace tiempo y lo recomiendo mucho, la verdad. Sobre las 7, 7 y media, dependiendo del día, de si me quedo a comer en casa de un amigo, de si me voy a la biblioteca, etcétera, pero normalmente es más tempranito, bajo a merendar porque de verdad estoy hambrienta. Y nada, ese día comí un carrot cake que subió el día anterior con agua y siempre viendo vídeos. Ese día, yo no sé si hay algún youtuber por aquí, pero yo siempre después de subir un vídeo me lo miro entero para ver, pues, si me gusta desde fuera, como si fuera otra persona, no sé. Y cuando termino, vuelvo con cosas de la uni. Ese día me dejé el archivador en mi casa porque soy súper despistada, entonces tuve que hacer todas las clases a sucio. Y nada, pasé los apuntes de historia. La verdad es que es una tarea que no me disgusta para nada hacer. Entonces estuve un buen rato, la verdad, porque historia es como muchísima teoría. Pero bueno, valió la pena. Por cierto, chicos, aprovecho para decir que si queréis un vídeo de apuntes, de cómo me organizo, de cómo hago, pues eso, mis apuntes y tal, podéis decírmelo porque la verdad es que es un vídeo que me encanta ver y me gustaría muchísimo hacer. Así que nada, dejádmelo por los comentarios. Y ahora toca una de las cosas que me hacen sentir más llena, que es escribir en el bullet todo lo que he hecho durante el día. Yo me apunto unos propósitos y normalmente los consigo y no sabéis lo que llena eso. Por fin llegan mis padres, cenamos. Y mirad, ese día tocó pizzas. La verdad es que estaban riquísimas, en serio. Y es un momento que es muy feliz para mí porque por fin podemos estar toda la familia juntas. Después subo al baño, evidentemente, y me pongo mi musiquita porque sin música yo no soy nadie, yo no puedo hacer las cosas. Y me limpio los dientes, las manos, que ahora en tiempo de COVID es muy muy importante, y la cara con agua fría. Por último me quito el moño, que es de estar casi todo el día, y me peino. No sé por qué, pero me va súper bien y siento como que me quede más rápido. Después ya, por fin, y ahora sí que sí, vuelvo a mi habitación. Y lo primero que hago es escoger la ropa del día siguiente ya que me levanto súper tempranito y no estoy muy inspirada a esas horas, entonces prefiero dejármelo preparadito y así no tengo que pensar mucho que a esas horas tampoco es que sea yo muy productiva. Algo que me encanta antes de ir a dormir es hacer algo que me haga feliz. A veces es leer, otras es escribir, pero ahora estoy como súper viciada a los doramas, entonces ese día me vi un capítulo entero de doramas. Si tenéis alguna recomendación, por fin, por fin, los comentarios, porque en serio no sabéis lo feliz que me hace. También aprovecho a veces para colgar alguna que otra foto en Insta, ya que estos días los tengo un poquito más inactivo por los exámenes y tal. Y sobre todo lo que siempre hago después de subir un vídeo es responder a los comentarios. Me encanta, de verdad. Y siempre hay un montón de comentarios, los respondo todos porque me hacen muy feliz. Y supongo que despido el vídeo aquí cuando pongo la alarma para irme a dormir ya. Espero que os haya encantado el vídeo, chicos. Os mando un besazo y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Dulces sueños!